siempre nos sorprendemos cuando alguien toca una nota ultra aguda y quiero decirte una cosa importantísima tenemos que sorprendernos cuando alguien nos transmite el máximo de sus sentimientos cuando escuchamos algo como esto cuando el músico el trompetista consigue llegar a tus sentimientos ahí es donde vos te tenés que sorprender no te quedes sorprendido solamente con notas agudas porque eso es mucho más fácil que llegar al sentimiento de tu corazón o al sentimiento de cualquier persona que escucha la música disfrutemos de la música